Muchísimas gracias al profesor Damaso Javier. Quiero saludar a nuestra delegada del Gobierno, aquí en Castilla y León, a Virginia Barcones. Por supuesto, saludar también al rector de la Universidad de Salamanca, a Ricardo Rivero, y también a Juan José Martín Arribas, de la Universidad de Burgos, que se acaba de incorporar recientemente. Bueno, vamos a ver. Dice Claudio Rodríguez que, en el don de la abriedad, que siempre la claridad viene del cielo. Y yo creo que el profesor Ortega, el rector Ortega, ha sido elocuente en ese sentido, hablando de una manera muy clara y suscribiendo casi todo lo que él ha señalado, como también lo que ha señalado el director académico Damaso Javier, de este primer congreso sobre identidades. Yo tengo que darle enhorabuena por la ideación, que sé que corresponde tanto al CES, y quiero saludar, aunque no está con nosotros, a su presidente, a Enrique, y, por supuesto, también a Damaso Javier como ideadores del presente congreso. La verdad es que estar en la UBA es volver a casa. Y entonces, aquí uno se siente muy a gusto. Por supuesto, saludo a los medios de comunicación, pero si me lo permiten, muy especialmente a todos y cada uno de los alumnos, a los que yo admiro, porque les tengo envidia, y les tengo envidia porque les admiro. Y esa es una realidad siempre clara y diáfana cuando tengo la oportunidad de estar con personas que están en el ámbito académico-universitario. El título de lo que nos corresponde hablar tiene un título que está a modo de interrogación. Dice que si hay una construcción jurídica de la identidad en Castilla y León, y yo ya les anticipo que sí que la hay, o yo entiendo que sí que la hay. ¿Cuáles son esas identidades? Luego me voy a referir a ellas, porque me parece más importante las identidades que el hecho en sí de la construcción jurídica de la misma. ¿Dónde está la identidad jurídica? Hombre, pues en primer lugar está en nuestra Constitución de 1978, en el título octavo de la Constitución, en el artículo 143 y siguientes de la misma. Claro, esto que les voy a decir ahora daría para otro congreso, que es el estado de las autonomías. Bueno, daría para muchos congresos. Y una vez estudiando, leí que un politólogo, a la hora de expresarle a sus alumnos de una manera sencilla y fácil la distinción entre los distintos tipos de estado, unitario, federal y confederado, hacía este símil, que a mí me parece muy fácil de entender y de comprender, pero en el cual no encaja de ninguna de las maneras el hecho diferencial de las comunidades autónomas. Y en ese sentido, también es identitario de España, el estado de las autonomías. Decía que un estado centralizado es como una manzana, un estado federal es como una naranja y un estado confederal es como un racimo de uvas. Y si ustedes piensan en España, en el estado de las autonomías, llegarán a la conclusión de que no estamos ni ante una manzana, ni ante una naranja, ni ante un racimo de uvas. Estamos ante otro tipo de fruta, eso es evidente. Por tanto, ahí tenemos ya un hecho diferencial, identificador del hecho de ser español y que acaba también imbuyéndonos a los castellanos y leoneses. En segundo lugar, esa identidad jurídica se encuentra en nuestro estatuto de autonomía. Eso es evidente, que esa ley orgánica que aprobamos en el año 1983 marca la identidad jurídica y la identidad institucional de lo que haya de ser Castilla y León. El artículo primero de nuestro estatuto arranca, ni más ni menos, diciendo que Castilla y León es una comunidad histórica y cultural que hunde su origen en los antiguos reinos de León y de Castilla. Y me voy a detener ahí porque voy a acabar mi intervención también en el artículo 1 del estatuto. Y, por supuesto, esa identidad jurídica está a lo largo y ancho de todo el ordenamiento jurídico castellano y leones, en lo que hace el operador jurídico, pero también el gestor, el ejecutor, lo que hace la administración. Y si no lo está, debe de estarlo, porque eso yo creo que es muy importante. ¿Cuáles son los elementos identitarios, identificadores, los que nos dan identidad a los castellanos y leoneses? Y, como bien decía el rector, nos distinguen, porque yo me parece que lo fundamental es la distinción. Yo no estoy aquí hablando de atributos, de simbología. La simbología la encontramos establecida, regulada, en el propio estatuto de autonomía, pero lo que es más importante lo encontramos en muchas ciudades y estados de Norteamérica. El hecho identificador de lo que ha sido Castilla y León y lo que ha sido España. Por tanto, ahí no vamos a trascender, ahí no vamos a llegar, pero sí que nos vamos a quedar en cuáles son esos hechos que nos identifican como castellanos y leoneses, a mi modo de ver, y esto es una opinión muy particular la que voy a dar en este momento. Por supuesto, no estoy hablando de esas instituciones de autogobierno de las cuales habla el estatuto, como puedan ser las Cortes de Castilla y León, como pueda ser el presidente de la Junta de Castilla y León o como pueda ser la Junta de Castilla y León. Que eso son las instituciones de autogobierno de nuestra comunidad autónoma. Estoy hablando de cuatro. En primer lugar, hablo de la lengua y de nuestro patrimonio histórico, de nuestro patrimonio artístico y de nuestro patrimonio natural. El artículo 4 del estatuto habla de valores esenciales cuando se refiere a este hecho fundamental. Y quédense con esta idea. La lengua castellana es una de las identidades que tenemos. Tan es así, y reitero lo que decía el rector, que fíjense ustedes que el modelo educativo castellano y leones acaba siendo uno de los mejores referenciados, uno de los mejores valorados por informes relevantes, como pueda ser Pisa. Algo tiene que ver la lengua, algo tiene que ver esa claridad, esa llaneza del lenguaje de Miguel de Libes, esa fijeza del lenguaje de Miguel de Libes a la que también se refería el rector. Por tanto, quedémonos en esta idea como valor esencial, primera de todas ellas, nuestra lengua castellana y nuestro patrimonio histórico, artístico y natural. En segundo lugar, nuestro municipalismo. El municipalismo es otro dato identificador de la manera de ser de los castellanos y leoneses. 2.248 municipios, más de 2.200 entidades locales. Miren ustedes, nuestro nacionalismo, nuestro municipalismo. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra conformación. A partir del artículo 43, en el título tercero de nuestro estatuto, tenemos toda la regulación, toda la organización territorial que nos habla de municipios, de provincias, de otras entidades locales que hace una referencia y una regulación expresa de la comarca y expresándolo de manera ya concreta y definida a través de la comarca del Bierzo. Eso también nos identifica. Y por eso, todas las políticas públicas que emprendamos, las emprenda quien las emprenda, tiene que tener en cuenta esa realidad. Esa realidad tan versátil, de manera tan atomizada como es la realidad municipal y la realidad territorial de Castilla y León. Y nosotros, a la hora de trabajar, hacemos que, por ejemplo, tengamos, y seamos una de las pocas comunidades autónomas, que tenemos un instrumento como es el de la participación en los ingresos de las comunidades autónomas por parte de las entidades locales. O hayamos tenido un fondo extra-COVID, el que más dinero ha aportado en el territorio nacional, precisamente por esa realidad municipal. O hoy, por ejemplo, hayamos expresado en el boletín oficial de Castilla y León el establecimiento de un nuevo fondo de cohesión territorial que nos habla precisamente de tener en cuenta la realidad de nuestro territorio a través del municipalismo. Y eso es fruto de esa identidad, en este caso municipal. Tercera de las entidades que yo quiero referenciar aquí, el diálogo social. El diálogo social, en el cual Castilla y León tiene la facultad o tiene, bueno, pues, la seña de ser pionera en la construcción de ese diálogo social que está regulado en el Estatuto, dentro de los principios del artículo 16, y que somos pioneros también en la construcción a través de una ley como es la Ley del Consejo del Diálogo Social. Más de 100 acuerdos llegados en materia de diálogo social que trasciende el hecho de intentar regular las relaciones de los trabajadores. El diálogo social es algo que va más allá. Es una manera de ser, sentir y estar en Castilla y León. Una manera que nos identifica en una cultura que a mí me parece fundamental y que es la que tenemos todos que llevar a gala, que es la cultura del encuentro. Eso es el diálogo social y en ello estamos, sin lugar a dudas, inmersos los castellanos y leoneses. Y esa es otra gran seña de identidad de todos nosotros. Cuarta y última de las identidades y termino, porque eran diez minutos y llevo un minuto más hablando. La lealtad institucional. Y esta es la más importante para mí de todo ello. La lealtad institucional que tiene que ver con un hecho relevante como es la idea de formar parte de un todo que se llama España. Aquí ha quedado referenciado por el rector y también por Damaso esa realidad de formar parte de un conjunto que se llama España y que es fruto de un pacto político. y que esa lealtad institucional hace que esa vieja idea de que Castilla y León construyen España y España construyen Castilla y León sea cada día más real y sea cada día más viva. Y ahí tenemos que estar. Y tenemos que tenerlo reconocido. Fíjense ustedes, el artículo uno del estatuto cuando yo me he parado, que me paraba en una coma, sigue diciendo en relación a Castilla y León que ha contribuido de modo decisivo precisamente a todo lo que tiene que ver con la construcción de España como nación. Y yo creo que este es un hecho también identificador de la realidad de Castilla y León. Otra vez volvemos al principio, al estatuto de autonomía y por supuesto a la constitución de 1978. Y como aquí se ha citado a los dominicos, yo no me puedo, tengo que decirlo, no me puedo callar, que estamos en Valladolid, aquí estaba y está el colegio de San Gregorio de los dominicos, y aquí se produce uno de los hechos más relevantes de la historia del mundo, que es la famosa controversia entre un dominico como es Bartolomé de las Casas y otro dominico como es Ginés de Sepúlveda. Y ahí arranca algo tan importante que está o nos rodea de manera permanente en este momento a todos como es la cooperación para el desarrollo. Estábamos conquistando el nuevo mundo, pero a la vez ya estábamos estableciendo los derechos de esas personas que estaban en ese nuevo mundo. Y este es un hecho fundamental, relevante, que se fragua en Castilla y León y de la cual, sin lugar a dudas, yo siempre que tengo oportunidad, lo digo, debemos de sentirnos muchísimo, muy orgullosos. Muchísimas gracias.